Ya se encuentra en funcionamiento la división Cibercrimen perteneciente a la unidad regional quinta. Es esencial la activación de esta división en virtud al avance constante de las diferentes metodologías delictivas. Además resulta primordial preservar la evidencia digital en cada caso en particular. Fue así que en el día de ayer se llevó adelante en conjunto con la comisaría de la mujer un allanamiento de morada ubicado en el barrio Belén de nuestra ciudad donde la policía procedió al secuestro de un dispositivo móvil tras allanar la vivienda de un hombre de 25 años de edad quien extorsionaba a su ex con difundir imágenes y videos íntimos. Esta investigación que se llevó adelante fue a raíz de la denuncia de una mujer de 20 años ante la comisaría de la mujer quien afirmó ser víctima de un chantaje cibernético y habría apuntado a su expareja quien en el anonimato le enviaba capturas de pantallas de carácter íntimo los cuales amenazó con publicar y detectó que habían sido extraídas de una cuenta privada. Este hombre fue puesto a disposición de la justicia los agentes operadores de cibercrimen de nuestra unidad regional quinta procedieron al secuestro del dispositivo móvil. De otro lado y siguiendo la investigación la policía logró recuperar el segundo motovehículo el cual había sido sustraído en este hecho de robo a mano armada ocurrido en la madrugada ayer en la zona del barrio Villa Alta de nuestra ciudad la policía logró recuperar el segundo motovehículo aclaremos que el primero de ellos fue a raíz de una persecución controlada que tuvo lugar en la madrugada ayer donde se procedió a la detención de uno de los sospechosos un joven de 18 años y en su poder se logró recuperar uno de los motovehículos. Este joven se encuentra puesta a disposición de la justicia. La investigación continúa en virtud de que ya ha sido identificado el segundo autor, el cómplice de esta persona por lo cual tendremos novedades en las próximas horas.